Agradecerle al Señor por la vida y la salud, volverle nuevamente, como decía el Salmo, bendice al Marné a Jehová, no olvide ninguno los beneficios, siempre tenemos que tener presente y recordar que Dios se merece lo mejor de nosotros, muchas veces al ser poco quizás, muchas veces salir un aleluya, un gloria a Dios, muchas veces cuenta, pero sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, así que nosotros tenemos que, en nuestra boca tenemos poder y nosotros tenemos que proclamar nuestra victoria, tenemos que decir que Dios vive, que Cristo vive, nosotros tenemos que hablar, como decía nuestro hermano, por nuestra boca, proclamar lo que nosotros queremos, sabemos que está el Dios Todopoderoso en este lugar, que no nos vamos a ir como hemos venido, ¿cuánto lo crees? Vamos a estar tratando con mi hermana Dabri y mi hermana Abigail, una alabanza, que sea de bendición, sabiendo que estamos sirviendo a un Cristo de poder y que resucitó al tercer día y va a estar sentada a diestra de Dios Padre. ¡Gloria! ¡Que el Señor le bendiga! Sabes hermano, me he contado, que ese hombre que tú llamas Jesús, era un hombre muy bueno, que entregó mucho amor, pero mirando el sol sobre, le dieron fuerte, y ahora está, en un sepulcro, solo, muy solo, me despertó, y ve a la gente ahora de él. No, 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 no Está vuelto, Cristo el Señor vivo está, si es verdad que le mataron, si es verdad que le quiero sustituir, que sus manos clavaron, que sus cienes sacaron, creyendo el ser, mirar en el cielo, bebé, pero Jesús, es el Hijo de Dios, besando en la tumba del cielo a la muerte, se levantó, y ahora dime, yo sé que vive, Cristo el Señor vivo está, ahora dime, yo sé que vive, Cristo el Señor vivo está, no, 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 no está muerto, Cristo el Señor vivo está, no, 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 no está muerto, Cristo el Señor vivo está, si es verdad que le mataron, si es verdad que le hicieron su fe, que sus manos clavaron, que sus cienes sacaron, no, 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 no Yo sé que vives, Cristo es Señor, viva está. Y ahora vives, yo sé que vives, Cristo es Señor, viva está. No, 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 no está muerto, Cristo es Señor, viva está. No, 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 no está muerto, Cristo es Señor, viva está. Y ahora vives, yo sé que vives, Cristo es Señor, viva está. No, 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 no está muerto, Cristo es Señor, viva está. No, 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 no está muerto, Cristo es Señor, viva está. No, 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 no Amén, con esto alabamos en nombre del Señor y el Cristo del Señor no está muerto, Él está vivo, el Señor que está en medio de nosotros que el Señor le bendiga y gracias por la oportunidad Amén, démosle la gloria del Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Amén, con esto alabamos en nombre del Señor Amén, es un privilegio poder alabarnos, poder ensantar al Señor porque día a día soy agradecida por lo que el Señor hace en nuestra vida Amén, y por su humildad cada día por cada uno de nosotros que podemos estar en una reunión más, poder sentir su presencia y las caricias que el Señor nos da, Amén Amén y voy a estar compartiendo una alabanza que me gustó porque habló mucho a mi vida, Amén y espero que sea de bendición para las suyas y como fue para mí Amén ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén, ya no se tarda el Señor Amén, ya no se tarda el Señor enllant ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria sobre la cara del cielo, tan lleno de gozo porque el rey sufrimos, venimos a buscar! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre!